Jorge, querido, la verdad has hecho unas cosas maravillosas y estaba yo leyendo que estudiaste ingeniería, cuéntanos sobre eso. Bueno, pasé por la Escuela de Ingeniería Naval en Veracruz. Estuve seis meses, no era lo mío, lo dejé para intentar otras cosas como estudiar artes plásticas en Villas Artes. Estuve estudiando un año en el INBA antes de irme a España, pero definitivamente tampoco era lo mío. Lo mío es esto, es diseñar ropa, es transformar sentimientos en piezas de vestir, lo cual me hace muy feliz porque disfruto cuando una mujer lleva un vestido mío en alguna red carpet, en algún evento o en algo que incluso no sea tan... A ver, mi reina, regrésate para que nos explique de qué se trata. Bueno, pues este es un vestido... Suntuoso. Un vestido de mucha gala, de mucho lujo, hecho a mano completamente, en una especie de licra de jersey todo bordado a mano, con unas piezas sobrepuestas tipo sarón, igual en jersey, para dar este efecto de voluptuosidad en el cuerpo. ¿Tipo cisne? Sí, sobre todo para que la mujer latina se luzca en este tipo de vestidos. ¿Y tú crees que este tipo de vestidos lo puede lucir cualquier persona o tienes que ser muy esbelta? No, no, no. ¿Tú te adaptas a quien llega? Sí, por supuesto. Entonces, una no tan delgada ni tan espigada puede usar tu ropa. Sí, por supuesto que sí. Jorge, a ver, dinos sobre esta chica, Michelle, ¿qué está aportando ahora? Bueno, Michelle nos va a mostrar en este momento una pieza que son de estos estampados que yo hago a mano. Son unos estampados que se desarrollan en España, en Barcelona, exclusivamente para mi firma. Pero ¿por qué digo que son hechos a mano? Porque yo los dibujo completamente a mano, agarro mis colores y empiezo a trazar la línea del dibujo, del molde y todo esto. ¿Y cómo se hace? Cuéntanos un poco, ¿cómo se hace? Bueno, el proceso es un poco complicado y largo de platicar porque se hace a base de rodillos, que se les da la forma del estampado. Es como pintar un lienzo. Exactamente, pero esta es una producción limitada solo para Jorge Casellanos, hecho en España, para nosotros y me encantan porque esto lo saqué hace seis meses, fue de mi colección pasada y es lo que ahorita estamos viendo en todas las colecciones. Está bellísimo. Este tipo de estampados tipo vintage. Totalmente. Y cada pieza tuya tiene algo de bordado, ¿verdad? Sí, porque es muy serio, me encanta el brillo, me fascinan esos vestidos que fotografían y dan destellos luminosos. Me gusta mucho toda esta historia de vestidos de gran lujo, pensados para celebridades. Lo que pretendo siempre es que alguien que lleva un vestido mío se sienta como una reina. Y los colores, ahora el multicolorido está como muy en boga, ¿verdad? Sí, por supuesto. No simples colores lisos, sino... No, 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 ahorita la idea son la explosión de color en todo. Lo vemos en los vestidos, en los estampados, en las combinaciones, porque tú sabes, tú eres una gran experta en moda, que ya no está tanto esta de combinar el zapato, la bolsa y el accesorio, no. Ahora se estila contrastar, que el vestido no tenga nada que ver con el zapato, no tenga nada que ver con el bolso, pero todo eso armonizado se ve muy elegante. ¿Y no se te ha ocurrido incursionar en más accesorios? Ya sé, estás en la joyería, en los vestidos, pero por ejemplo, zapatos. Sí, por supuesto. Más adelante pienso sacar una línea de zapatos. De bolsas. Y de bolsos, sí, los complementos para mi ropa. Porque yo sí creo que como que sería ahora sí el completo total y bueno, ahora sí arrasarías con todo. Ya lo he hecho, ya tengo oportunidad de desfilar en algún Fashion Week con una colección que también los accesorios, tanto los bolsos como el zapato, eran de creación mía. Y me fue muy bien, gustaron mucho. Quiero decir que estoy impactado con mi anfitriona. Porque eres bellísima y te quiero ver en un vestido mía. Bueno, cuentas con ello, no nomás con uno. Con mucho, sí. Oye, ¿y a qué atribuyes tu éxito? A la constancia, o sea, que creo mucho en lo que hago, o sea, tengo mucha fe en mi trabajo, pero trabajo mucho. O sea, yo creo que soy el primero que llega a mi fábrica y el último que sale porque siempre estoy pensando en lo que estoy haciendo, estoy tratando de superarlo. Tengo colección tras colección, trato de incursionar en nuevas líneas. Esta última colección, por dentro, los vestidos están estructurados de una forma que tú lo puedes ver tanto perfecto por fuera como por dentro. Y eso es... ¿Qué has vuelto un maestro? ¿Tú podrías ahora ser maestro de los jóvenes que empiezan? No creo porque no tengo mucha paciencia, pero me encantaría poder participar, platicar con todas estas personas que vienen, todas estas generaciones nuevas, para un poquito decirles lo que significa es industria en realidad, porque hay un gran mito. La gente que estudia diseño o que quiere incursionar en el mundo de la moda, piensan que todo es bocetos, estar en un lugar muy elegante, donde hay muchas personas que desarrollan lo que tú quieres. Y no sé si es una industria compleja, complicada, llena de retos y de trabajo. Bueno, pues realmente se nota que un trabajo esforzado, con gusto, con maestría, tiene éxito. Y bueno, regresamos, tenemos que hacer un corte, pero no nos dejen porque siguen habiendo modelos y cosas maravillosas de este juego. El Auditorio Nacional de la Ciudad de México lució un lleno total la noche de su ya tradicional entrega de las lunas. En su edición número 12, el evento recibió a Guerrero como el estado anfitrión, por lo que la Orquesta Filarmónica de Acapulco y la Compañía de Danza Folclórica de Guerrero ataviaron el recinto con su presencia. Durante la alfombra roja, pudimos ver desfilar a un sinfín de celebridades, como Ninel Conde, Laura Zapata, Carlos Rivera, Patti Cantú, Dulce María y muchísimos más que lucían despampanantes. A las 8.40 en punto, la magia comenzó y en el escenario apareció la comunicadora Paola Rojas y el actor Juan Manuel Bernal, quienes fungieron como anfitriones en una gala llena de sorpresas. El primer premio de la noche fue para Lila Downs, quien se llevó la victoria en la categoría Espectáculo Alternativo. La primera luna especial de la noche fue para el Cuarteto Mexicano Español e Inglés, conocido como Jenny and the Mexicats, quienes fueron premiados al destacarse como revelación. Mientras en la categoría Danza Tradicional fue el ballet folclórico de Amalia Hernández, quien recibió la presea. Aunque estuvo ausente en el evento, Madonna también logró llevarse una luna en la categoría Pop en Lengua Extranjera. La primera colaboración musical de la noche corrió a cargo de los hermanos cantautores Río Roma, quienes se unieron al artista tapatía, Patti Cantú, en su tema Suerte. Y a su vez, ella regresó el favor en el éxito tan solo un minuto, logrando una sinergia perfecta. El escritor Pablo Boullosa llamó al escenario a Joaquín Sabina, quien se llevó el premio en la categoría Música Iberoamericana, gracias a sus presentaciones con el también premiado Joan Manuel Serrat. Por su parte, Prince Royce puso a los asistentes a bailar y corear su éxito, Darte un Beso. La última luna de la noche fue para el actor Héctor Bonilla, en reconocimiento a una vida en el escenario. En definitiva, las lunas del auditorio se llenaron de tradición, talento y belleza. Un evento que esperamos con ansia cada año y que sin lugar a dudas le deja a participantes y espectadores un muy buen sabor de boca. Y así, con la promesa de Juan Manuel Bernal de volver en el año 2014, la luna menguó entre muchas, muchísimas estrellas. En la cámara, Pablo Jikichi. Yo soy Sara Molina y estás en Sí, con Raquel Besudo. Hola, somos Loreja Van Gogh y queríamos mandaros un besazo a todos los amigos de Sí y sobre todo a ti, Raquel Besudo. Un besazo. Sí, con Raquel Besudo. Un beso, Bruno. Ahí está. Sí, con Raquel Besudo. Un beso, Bruno. Ahí está.